Bien, amigo, pues te decía que antes que nada felicidades, la entrevista que acabas de hacer estuvo excelente, ya sabes que mi especialidad es el retail y muchas felicidades a justo. Y pasando al tema de los mercados, pues bueno, el día de hoy lo que estamos observando es un dólar que trae un ligero incremento, está en 24.79 y bueno, pues de alguna manera lo que estaríamos observando de noticias relevantes en el mercado en México, son dos importantes. Una, en la mañana se publicó el dato de inflación de la primera quincena, en este dato lo que observamos es que tuvo un crecimiento de 0.7, fue por debajo de lo que se estaba esperando. Aquí es importante mencionar que uno de los factores que motivaron que la inflación estuviera por debajo tiene que ver con el precio de la gasolina que ha estado en retroceso, digamos, ha hablado mucho de la baja en los pesos del petróleo y algún bien tendría que darnos y fue eso, la disminución del precio de la gasolina y el precio de la electricidad. Otra noticia relevante que surgió en los mercados financieros fue la colocación que se hizo ayer de bonos en México, se dio un financiamiento por 6 mil millones de dólares para la parte de México, se colocaron tres bonos y aquí lo importante, más allá de toda la terminología financiera en cuanto al plazo, al tiempo y las tasas, fue la demanda que se tuvo, Miguel. Se resalta mucho que fue una demanda de 4.7 veces, hubo una mucha participación de extranjeros y es importante resaltarlo porque recuerda que en las sesiones anteriores platicamos de la baja en calificación que nos habían estado dando las diferentes corredurías al bonos soberano de México, entonces esto hubiera hecho que se considerara que pudieran estar alejados, orientándose de del mercado mexicano y la demanda que vimos ayer es interesante, puesto que como te digo, hubo una demanda de 4.7 veces y muy interesante. Y bueno, pasando a las operaciones en los mercados, las operaciones en Estados Unidos están con un ligero avance, el Nasdaq tiene 0.41% arriba, el S&P sube 0.5 y el Dow Jones 0.4. Acá lo relevante en los mercados en Estados Unidos fue el dato de solicitudes de desempleo que se conoció muy temprano, en donde las solicitudes aumentaron por 4 mil, esto ya suma en las últimas semanas un total de 26 mil millones que están solicitando trabajo en Estados Unidos. Y bueno, que te habla de la situación que se está viendo de los cierres de empresas y de la gente que está buscando recolocarse en ese mercado. Otro tema que ha estado afectando las operaciones tiene que ver con los reportes financieros de las principales empresas, estos han estado mixtos, hay algunas que han publicado bastante positivo, como es el caso de Netflix ayer. Y bueno, se esperaría que esto continúe en el balance, se está esperando que las empresas del S&P presenten una caída de 9% en sus utilidades, pero vamos a seguir todos los días hablando de los reportes. Y en el caso de México también están las publicaciones de las cifras, en la mañana salió Arca Continental, ayer por la tarde estuvo Gruma, también hemos tenido reportes de la app de Chedrawi. Importante, todas ellas están, la parte de las comerciales está ratificando nuestras expectativas de la mayor demanda que han presentado en sus productos, motivo de la pandemia. Y esto ha motivado que las compañías tengan un incremento en los volúmenes de venta por esta situación. Y ese sería el reporte de Mercados, Miguel. Excelente, como siempre, súper completo, Marisol Huerta. Y me restaría solo preguntarte, ¿cómo ves a las empresas en la bolsa de valores? En temas de cuál es el panorama para este primer trimestre, ¿habrá ciertos sectores más afectados, habrá otros que no? Y cómo ves también, sobre todo al consumo, que es donde tú cubres, ¿cuál es el panorama para estas empresas? Pues mira, definitivamente no se ve muy optimista, escuchando las conferencias de las diferentes empresas. Arca, por ejemplo, el día de hoy retiró su guía para este año. Aquí lo importante y lo que nos están mencionando es que están privilegiando el efectivo, están privilegiando tener dinero en caja y están retrasando algunos proyectos. Aquellos ya están muy avanzados, no nos terminarían, pero están haciendo eficiencias. ¿Esto por qué? Pues porque estamos esperando que la situación se mantenga en un tono difícil, digamos un segundo trimestre que va a estar bastante presionado. Ya estamos, digo, mencionamos los datos de desempleo, solicitudes de desempleo en Estados Unidos y México. Sabemos que viene un entorno que se puede poner complicado para el consumidor. Entonces las empresas están conscientes de esto, están esperando un segundo trimestre que sea débil y la verdad es que todos están señalando que es así al final del año en donde estaríamos viendo una recuperación. Como comentamos la última vez, hay un porcentaje bastante fuerte, 60% del consenso de los economistas cree que vamos a tener una caída en pico, es decir, en un punto mínimo y luego vamos a repuntar. Pero bueno, hay otro equipo o otro grupo que señala que no, que realmente vamos a caer y vamos a quedarnos un ratito ahí y luego volver a subir. Esto sería una señal de U. Hasta ahorita la mayoría está esperando que 2021 sea un año de recuperación y pues bueno, también señalar que justo lo que ellos mencionan es hasta que esto no termine, pues no termina y mientras tanto tenemos que estar con cautela. Muy bien, pues amiga y analista senior de Banco B por más. Muchísimas gracias por este resumen, Maizol. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.